Llegan las elecciones más cercanas y en Telfi debatimos con los candidatos con representación en tu municipio sobre los temas que más te interesan. 26M, el debate de Telfi, elecciones municipales, Almoradí, el miércoles 15 desde el Teatro Cortés, en directo por Telfi, tu televisión local. También puedes vivirlo desde dentro, entrada libre hasta completar aforo.